¡Cántalo con nosotros! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Nuevas de salvación Su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad No nos interesa Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Oh, 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 oh Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió A ti y a mí Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él ¿Qué haremos? Y llevaremos su gloria Gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar No, 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 no Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación 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 Llevaremos al mundo De su amor y nación De su amor De su amor De su amor y nación Alguien dígame De su amor 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 Gracias.